Y una vez más nos encontramos en el presente podcast de la Academia Barterrubio.com Hoy con grandes sorpresas y novedades para todos ustedes. Por ejemplo, maneras de hacer publicidad digital. Además de ello, estaremos conociendo y aprendiendo a cómo utilizar con éxito Facebook Marketing. Cómo ganar dinero con servicios de marketing digital. Vamos a conocer los 7 pecados en las ventas de servicio que impactan en las ventas. Bienvenidos al presente podcast de la Academia Barterrubio.com Existen diferentes maneras de hacer publicidad digital. Cuando una crisis en ventas llega a su negocio o empresa, existe un solo camino para no tirar la toalla y abandonar su proyecto de crecimiento. Y es impulsar la publicidad digital. Como empresario tiene la visión de que conectar nuevos usuarios y clientes es la única solución para poder llevar su proyecto a otro nivel. De eso no tenemos duda. Ahora lo que se impulsa una gran duda en la comunidad empresarial es el tema de la publicidad. ¿Cuál sería la mejor opción? Publicidad televisiva, de radio, prensa escrita, redes sociales, posicionamiento en motores de búsqueda y un panorama grande frente a la realidad, bajas ventas. En este artículo busca darles luces claras en los nuevos modelos de publicidad. No pierda tiempo ni dinero. Le vamos a recomendar realizar este tipo de publicidad por su rendimiento y costo. 1. Cree o mande diseñar una tienda online que pueda luego conectarse con la publicidad en forma de catálogos de Facebook y de Google Shopping. 2. Una vez lista, el e-commerce pasará a enlazar los productos con el catálogo de Facebook. Para ello puede hacerlo usted a través de nuestro curso de marketing digital o contratar una empresa que le pueda ayudar en este fin. 3. Darse de alta en Merchant Center de Google y conectar los productos hacia la plataforma. Luego este proceso le va a permitir hacer publicidad en el portal de Google mostrando productos con precios y enlaces a su web, tal como lo hace Amazon. 4. Ya está todo listo para comenzar a publicitar. Recomendamos hacerlo por demografía y psicografía del cliente. Si es la primera vez que escuchas estos términos, no se preocupe. Esto quiere decir por segmentación del lugar en donde se encuentran sus clientes, edades, géneros, etc. y también por los comportamientos. 5. Utilice la plataforma Facebook Ads y Google Ads. De no tener conocimientos en ello, solicítenos hacer el curso para ayudarle a obtener los mejores resultados. Por otro lado, ¿qué es la publicidad digital? La publicidad digital es todo el conjunto de técnicas y estrategias de promoción y divulgación de publicidad sobre el Internet. Por medio de un pago, se presentan en diversas formas publicitarias y en diferentes portales web. La gran posibilidad que brinda la publicidad digital, por encima de otros medios de promoción, es que cuenta con segmentación por medio de edad, demografía, tecnología de navegación, entre muchas. La gran ventaja es que podemos presentar los anuncios a las personas adecuadas por interés y en el horario de mayor demanda. También crear campañas de remarketing, donde volvemos a presentar anuncios grupos que ya interactuaron con nuestros anuncios. Conoce las cuatro formas más potentes de hacer marketing digital. Uno, Marketing Digital SEM, el SEM conocido como el Marketing en Buscadores, consiste en crear anuncios para que cuando alguien digite la palabra clave con la cual deseamos aparecer en el buscador principal Google, nuestros anuncios salgan en la primera posición. Se puede hacer para aparecer en búsquedas de Google, para aparecer en formato de banners o portadas sobre la red de display de Google. También para crear anuncios en YouTube, en la red de búsqueda del mapa Google, entre otros. Dos, Marketing Digital en Redes Sociales. El Marketing Digital en Redes Sociales es la más económica por la cantidad de usuarios que están navegando constantemente en las redes sociales. Facebook e Instagram, ventajas que permiten segmentación por lugar donde vive o donde está de visita, la edad, sexo, intereses, permitiendo presentar publicidad a las personas adecuadas a la hora adecuada. Tres, Marketing Digital SEO. De todas las formas de hacer marketing digital, el SEO es la más rentable y escalable, conocido por ser la optimización de nuestra página web para aparecer en los primeros resultados de Google, a través de búsquedas orgánicas. La mayor ventaja es que una vez trabajado el SEO, a nivel de la página, producto, post, puede rankear en los primeros resultados de Google, atrayendo miles de visitas a tu sitio web y de manera gratuita. Cuatro, Video Marketing. El Video Marketing o Marketing de Contenido a través de video es una estrategia con mucho impacto en las ventas, ya que logra comunicar con detalles lo que desea promocionar. En cuanto al ratio de conversación, es muy alto y genera vínculos con los usuarios. YouTube es el mayor canal de difusión. La recomendación es que sean videos cortos y trabajar el SEO de los mismos, desde el título hasta el etiquetado. En agenciapublicitariabarterrubio.com estarás aprendiendo diferentes estrategias para poder mejorar tus conocimientos y habilidades con los diferentes blogs y especialmente aprender cómo utilizar con éxito, por ejemplo, Facebook Marketing. Facebook está listo y esperando, así que no demores más. Este artículo le proporcionará toda la información que necesitas sobre cómo comercializar con éxito utilizando Facebook. Ganarás elogios de tus clientes cuando te tomes el tiempo para responder a sus comentarios o preguntas. Por lo tanto, tendrá que prestar atención a todos los mensajes recibidos. Especialmente importante responder rápidamente a cualquier persona que necesite ayuda o publique una queja. Está buscando respuestas a preguntas que pueda tener sobre el marketing en Facebook. Aprovecha los anuncios de Facebook y todo lo que tienen para ofrecer. Las publicaciones orgánicas, es decir, sin pagar, solo llegan hasta cierto punto cuando se trata de promociones de bienes y o servicios. Si quieres llegar a un montón de gente a la vez, deberías intentar comprar un anuncio en Facebook. Estos agregarán al tráfico que su producto necesita. Agregar grandes fotos y combinaciones de color únicas realmente ayuda. La gente se siente mucho más atraída por las páginas decorativas que por las simples. Siempre tenga en cuenta a sus clientes actuales. Mucha gente se concentra tanto en conseguir nuevos fans que se olvidan de los fans que ya tienen. Para una gran campaña de marketing, usted debe respetar y apreciar a sus seguidores. Esto ayudará a fortalecer su marca y personalidad. Consigue atraer más clientes con un concurso. Celebra una promoción de sorteo para conseguir más seguidores. Ofrezca un concurso o un regalo a sus clientes actuales. No le costará mucho hacer y usted estará en contacto con mucha más gente que puede hacer dinero a largo plazo. Además de ello, actualiza tu contenido con frecuencia. Siempre es importante nutrir tus relaciones con los demás con los que interactúas en Facebook. Construye relaciones fuertes y de confianza con aquellos con los que interactúas. Forma relaciones duraderas actualizando tu contenido con frecuencia y haciéndolo fácil de entender. Asegúrate de realizar periódicamente un concurso o promoción para recompensar a tus seguidores más leales. Anima a tus seguidores a interactuar con tu marca y otros en tu página. Además, envíe mensajes a las personas que se han comunicado en su bandeja de entrada. Sea prudente en el uso de su capacidad de actualización de Facebook. Esta capacidad te permite enviar un mensaje a todos tus seguidores. Use esto solo para actualizaciones y eventos importantes. Si no podrás actualizar tu página de Facebook en tiempo real, prueba una herramienta de programación. Una buena herramienta es esencial para que usted pueda actualizar su página en el momento adecuado. Puede que tengas que encontrar el que funcione bien para ti. Además, fomenta el compartir tu página de fans de Facebook. Pide a tus seguidores que compartan tu página con tus amigos. Utiliza la tienda de Facebook para mostrar tus productos. Si vendes productos, utiliza la función apertura de una tienda en Facebook. Proporciona información detallada de cada producto. Asegúrate de que ningún post que escriba sea ambiguo o parezca generado por ordenador. Es fundamental que estés al tanto del público al que te diriges con tu campaña a través de Facebook. Publicar contenido que no atrae a la demografía de tu audiencia no te va a llevar a ninguna parte. También sácale provecho y aprende cómo ganar dinero con servicios de marketing digital. En Internet hay distintas formas de ganar dinero con marketing digital y una de ellas es ofreciendo servicios de marketing digital para empresa o para marca personal. Nunca está por demás probar nuevas alternativas para generar dinero en Internet, pues si algo no resulta se puede iniciar en otra actividad. El punto es nunca detenerse y explorar nuevas opciones. Algunas de las iniciativas que te mencionaré en este artículo no necesitarás más que un poco de conocimiento en el tema y una PC, teléfono móvil o un dispositivo que se adapte al uso que le darás. Si eres nuevo en el mundo del marketing digital tienes que saber que es un sector muy competitivo y siempre en constante innovación. ¿Qué significa todo esto sobre marketing digital? pues que siempre deberás estar en constante aprendizaje para mantenerte en la línea de la actualidad en el marketing digital. Aprende cómo ofrecer mis paquetes de marketing digital. Una vez que tengas el conocimiento adecuado sobre el servicio que desea brindar es hora de ofrecerlo a tus posibles clientes. Una práctica que puedes empezar a hacer es ofrecer una clase de prueba para concretar una venta con un potencial cliente. Realiza una selección de tus posibles clientes para lograr un aumento de ganancias ofreciendo tus servicios. Prepárate cómo aprender de forma correcta en mercadotecnia de servicios digitales. Cree en ti mismo. No darte por vencido si las cosas no van bien. Estudia pero sobre todo pon en práctica tus conocimientos de marketing. Tienes 24 horas para planificar cómo organizar tu día. Además, crea un plan de trabajo que sea práctico y fácil de llevar. Un aspecto muy importante de cómo ganar dinero en marketing digital sin invertir. Crea un podcast sobre marketing digital o algo que te apasione. Crea un blog gratuito en Blogger y escribe sobre un tema que te guste. Facebook Gaming crea videos jugando a tu videojuego favorito en tu celular. Además, ofrece sus servicios para gestionar redes sociales, da tutorías sobre un tema que domines. Y me encantaría que conocieras los 7 pecados del servicio que impactan en las ventas. Se ha hecho imprescindible antes de montar cualquier negocio, empresa u otra forma de entrada económica que preste algún servicio conocer lo que se ha denominado los 7 pecados del servicio. 1. Apatía 2. Desaire 3. Frialdad 4. Aire de superioridad 5. Robotismo 6. Reglamento 7. Evasivas Si vas a crear tu propia empresa o ya la tienes y ves que no avanza, puede ser que estén presentes dentro de algunos de sus trabajadores o dentro de usted mismo alguno de estos pecados. Por eso, se hace importante estudiar a fondo esta variante del marketing. Hoy, en el siglo XXI, muchas empresas se muestran reacias a considerar el marketing como un instrumento eficaz para mercadear sus productos en el mercado y obtener niveles en rentabilidad razonables y altamente competitivos. Los estudios en el área de los servicios suponen el 77% de empleo, el 70% del Producto Nacional Bruto y en el futuro presupone el 99% de los nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo ha influido el entorno internacional en el aumento de los servicios? Cambios demográficos, aumento expectativas de vida, aumento población jubilada, cambios sociales, aumento de la fuerza de trabajo femenina, cambios económicos, la globalización, especialización dentro de la economía. Toma muy en cuenta estos consejos que te brindamos a nombre de la agencia barterrubio.com. Si deseas aprender, conocer, potenciar todos tus conocimientos, estamos siempre a la orden y nos volveremos a encontrar en el próximo podcast para aprender mucho mejor con la academia barterrubio.com y agencia publicitaria barterrubio.com. Hasta la próxima.